Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien en esta ocasión vamos a hacer el análisis de este canal que se llama leyendas legendarias y bueno la verdad que si tenía la oportunidad de conocerlos pero bueno yo los había escuchado en spotify pero bueno no sabía que tenían un canal pero bueno se los traigo para todos y cada uno de ustedes y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones estoy sumamente agradecido con todos y cada uno de ustedes en esta ocasión vamos a hacer el análisis de este canal y bueno ellos tienen al día de hoy 570 mil suscriptores yo por mi cuenta me voy a suscribir al canal de ellos y bueno al mismo tiempo los quiero invitar a que si no conocen este canal lo conozcan se suscriban a su canal que vean sus vídeos que vayan a spotify también la verdad que son muy interesantes de sus leyendas he escuchado bastantes y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que están haciendo posible que mi canal crezca obviamente este canal es de todos y cada uno de ustedes yo solamente grabo los vídeos ustedes me dicen a qué canal y a qué youtuber quieren que traigamos acá y bueno con gusto lo vamos a hacer y bueno en esta ocasión le tocó a leyendas legendarias y bueno al mismo tiempo los quiero invitar mis queridos amigos youtuberos a que si no conocen mi instagram y mi facebook me vayan a visitar me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito y bueno también aquí que se suscriban que me dejen algún comentario alguna recomendación y que activen la campanita de notificaciones es muy importante vamos a comenzar aquí con el análisis recuerda que aquí en este canal no solamente te digo cuánto gana tu youtuber favorito sino te digo el por qué ganan tal cantidad aquí podemos apreciar que ellos acaban de subir un vídeo apenas hace cuatro días y ya tiene más de 228 mil visualizaciones se llama historias del más acá y el segundo vídeo más reciente tiene cinco días se llama el episodio 120 encuentros del tercer tipo en méxico con más de 316 mil visualizaciones este otro por acá historias del más acá con 226 mil reproducciones hace una semana el culto con más de 301 mil es el episodio 119 historias del más acá la secta sexual con más de 340 mil visualizaciones hace dos semanas este otro el episodio 118 el culto con más de 388 reproducciones 88 mil reproducciones historias del más acá una noche de pasión con más de 217 mil reproducciones este el episodio 117 con más de 339 mil hace tres semanas historias del más acá agua de muerto con más de 204 mil visualizaciones y este el episodio 116 hace un mes con más de 395 mil y bueno aquí un dato que tenemos que tomar en consideración mis queridos youtuberos es que sus vídeos de ellos duran bastante por ejemplo este una hora 20 minutos una hora son de mínimo una hora así entonces ese es un dato muy relevante que tenemos que tomar en consideración ahora vamos a ver cómo comenzaron y cuáles son sus primeros vídeos y aquí podemos apreciar que su primer vídeo lo subieron hace apenas dos años y tiene más de 241 mil visualizaciones se llama precisamente así leyendas legendarias su segundo vídeo se llama las poquianches episodio 1 hace dos años con 521 mil reproducciones y bueno quien se iba a imaginar que al día de hoy su programa es un podcast y todo fuera un gran éxito la verdad que me da muchísimo gusto ojalá y tenga la oportunidad de que ellos vean que estoy haciendo este vídeo los admiro y los respeto bastante este por acá el episodio 2 el monstruo de catepec con más de 374 mil visualizaciones el episodio 3 criaturas de suramérica con más de 256 mil reproducciones este por acá con el mismo nombre pero criaturas de norteamérica con más de 377 mil hace también dos años criaturas de méxico con más de 106 mil terrores nocturnos con más de 326 mil el estrangulador de tacuba con más de 433 mil pánico satánico con más de 330 mil y cobalto 60 con más de 834 mil así es como ellos comenzaron ahora vamos a ver la otra cara de la moneda es decir cuáles son sus vídeos más populares y bueno aquí podemos apreciar que su vídeo más popular tiene un año con 1.4 millones de reproducciones se llama la farsa de cañitas su segundo vídeo más popular se llama el asesinato de paulet con 1.3 millones hace un año el asesinato en cumbres con 1.3 también hace un año casi todos los más populares tienen un año el culto trevi andrade con un millón de reproducciones hace un año también el fraude de los guarren con más de un millón de reproducciones el caníbal de la guerrero parte 1 936 mil el cobalto 60 con más de 834 mil los narcotráficos satánicos con más de 770 mil el caníbal de la guerrero parte 2 con más de 700 mil el incidente en el paseo con más de ya casi 700 mil reproducciones la verdad que es un canal que ha venido de menos a más y obviamente es un canal bastante interesante esto es con relación al análisis de su canal ahora vamos a pasar a conocer cuáles son sus datos generales que nos muestra aquí el portal de Social Blade y bueno antes que hagamos el cálculo nuevamente los quiero invitar a que se suscriban a mi canal que me dejen algún comentario alguna recomendación que activen la campanita de notificaciones y bueno vamos a comenzar aquí a ver cuáles son los datos que nos muestra el portal de Social Blade uno también les quiero recordar mis queridos youtuberos que la información que yo les muestro es pública la pueden consultar ustedes directamente en el portal de Social Blade o inclusive también ustedes podrían hacer sus propios cálculos es por ello que les muestro el paso a paso para que ustedes hagan el cálculo de su youtuber favorito de cuánto están ganando obviamente es mera especulación aquí podemos apreciar que ellos tienen 157 videos en su canal tienen 570 mil suscriptores y bueno nuevamente los invito a que se suscriban al canal de leyendas legendarias tienen más de 61 millón de reproducciones el país donde se creó el canal es en México el tipo de canal es comedia la verdad que es un canal bastante bueno se creó el 25 de febrero del 2019 quiere decir que apenas cumplieron dos años tienen un poquito más de dos años se encuentran en el ranking 1289 en México en los últimos 30 días han ganado 29 mil suscriptores la verdad que la llevan bastante bien ha aumentado el 3.6% versus el periodo anterior y aquí ha bajado el número de visualizaciones pero aún así tienen 5.1 millón de reproducciones ha bajado el 8.8% y bueno nuevamente los quiero invitar a que apoyemos a este canal y bueno aquí vamos a hacer el cálculo mis queridos youtuberos sin antes les quiero recordar que el cálculo que voy a hacer a continuación es mera especulación no quiere decir que es exactamente lo que ellos estén ganando al día de hoy aquí yo ya ingresé el número de visualizaciones que en esta ocasión ellos tienen en los últimos 30 días 5.116.000 visualizaciones lo vamos a dividir entre mil recuerden mis queridos youtuberos que se tiene que dividir entre mil porque a cada creador de contenido le pagan por cada mil visualizaciones entonces le vamos a dar igual y bueno el resultado que nos dio son 5.116 ahora este número lo vamos a volver a dividir pero ahora entre dos tomando en consideración que probablemente ellos no estén monetizando todos sus videos o que bien que yo como usuario solamente vea la mitad del video es decir que si su video dura una hora yo solamente lo vea 30 minutos o bien que yo solamente vea la mitad de los anuncios que ellos le colocan a cada uno de sus videos es por ello que se divide entre dos ahora lo que hace falta es multiplicarlo por el CPM y bueno les recuerdo mis queridos youtuberos que el CPM es lo que YouTube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones y va a depender mucho en donde se haya creado el canal por ejemplo este canal es creado en México pero seguramente aparte de que lo ven en México seguramente también lo ven mucho en Estados Unidos entonces depende mucho en donde te estén viendo y bueno aquí les comento que yo tengo dos canales que están creados en México y bueno mi CPM está entre 3 y 4 y es por ello que lo tomamos como referencia toda vez que también la mayoría de la gente que ven mis videos se encuentran principalmente en México en Estados Unidos principalmente entonces es por ello que lo vamos a tomar como referencia por lo cual lo vamos a multiplicar por 3.5 lo cual quiere decir que según mis cálculos aunque recuerden que es mera especulación a ellos les estarían pagando aproximadamente 3.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y bueno les recuerdo que esto es mera especulación le voy a dar clic en igual y bueno según mis cálculos lo que ellos estarían ganando aproximadamente en junio del 2021 por tener más de 5 millones de reproducciones serían alrededor de 8.953 dólares aquí lo que tenemos que validar mis queridos amigos es que este número sea superior a estos 1.300 dólares que dice Social Blade que es lo mínimo que pueden ganar ellos con este número de visualizaciones pero nunca podrán ganar más de 20.500 dólares con este número de visualizaciones es decir que si su CPM estaría muy bajo ganarían 1.300 dólares al mes y si su CPM fuera muy alto lo más que ganarían sería 20.500 dólares y es por ello que el CPM yo se los puse en 3.5 para que el cálculo esté dentro de estos dos valores y bueno aquí como pueden apreciar este cálculo se encuentra por debajo de la media entonces probablemente esté muy apegado a la realidad de lo que está ganando el canal de leyendas legendarias entonces lo vamos a convertir a pesos mexicanos y bueno mientras lo convierto a pesos mexicanos les recuerdo que esto sería lo que ellos estarían ganando al mes por tener más de 5 millones de reproducciones en los últimos 30 días obviamente si baja el número de visualizaciones van a bajar sus ingresos y si suben el número de visualizaciones van a aumentar los ingresos es decir que los ingresos están directamente relacionados con el número de visualizaciones y no con el número de suscriptores entonces teniendo o más bien aclarando lo anterior ellos estarían ganando según mis cálculos en pesos mexicanos alrededor de 183 mil 581 pesos con 67 centavos menos impuestos también aquí es muy importante que aclare que este ingreso no está libre de impuestos es decir que posteriormente ellos ya que hayan recibido esta cantidad que normalmente la reciben cada mes o más bien todo creador de contenido en youtube nos pagan cada mes y bueno nos pagan alrededor entre el 21 del mes y el 26 de cada mes entonces ya que recibimos los ingresos nosotros como creadores de contenido tenemos que hacer nuestra declaración ante el SAT cada mes o cada vez que nosotros querramos hacer esa declaración pero siempre tenemos que estar declarando nuestros ingresos entonces si te gustó este análisis la verdad que trato de ser lo más claro lo más preciso y lo más transparente al momento de hacer mis cálculos si te gustó este vídeo no se te olvide dejarme un like dejarme algún comentario alguna recomendación suscribirte a mi canal activar la campanita de notificaciones buscarme en instagram y en facebook y también no se te olvide suscribirte al canal de leyendas legendarias y bueno también te invito a que veas alguno de los más de 300 vídeos que tengo en mi canal disponibles especialmente para ti que estás viendo este vídeo muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias!